Gracias por ver el video 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 Ok, where's the light? Here we go See? Here we are Hello, hello Oh, you got horns in your head Ok, hello, hello, hello Hello, hello ¿Está enfermado? No ¿Está dormido? ¿Está? Dice que si están ocupadas Aquí no lo voy a dejar? No puedo irme a ver por ellas porque son penosas Para acá ¿Dónde está? Y volete, ven para acá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! I am also here at Las Mercedes, next to the city, we are meeting with the girls, we are meeting with the car care provider, I don't know much about everything, we said you speak English, so you can explain who you are. Hola, soy Nayeli, soy estudiante de Dysol, soy estudiante en Ortizia, mi carrera es en la industria de la industria. Soy aquí porque, por primera vez, vine aquí a ser un voluntario, y luego estaba buscando otro trabajo o algo más que hacer, porque estaba trabajando con una compañía que está en los Estados Unidos, y ahora es lo que? Siempre es algo de email, o algo por Disney, Netflix o Salud Beauty, algo que pasa. Como una web designer? Sí, algo así. Cuando estaba trabajando en la casa, estaba en la oficina, así que tenía mucho tiempo para gastar. Así que me quedé aquí para tomar un tiempo con las chicas. Y ellos querían que quiera alguien que tomara de ellos. Así que dije, ok, tengo tiempo, puedo hacer esto. ¿Están en los Estados Unidos? Sí, yo estaba en los Estados Unidos. ¿Y cómo aprendiste en los Estados Unidos? Bueno, en mi escuela, en mi escuela. En mi escuela? No, en mi escuela. No, en mi escuela. 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 pero sí, son hermosos, pero sí, son hermosos a la vez, y son hermosos a la vez, pero en un día, son hermosos son hermosos. Así que eso es algo que para mí, yo siempre digo a mi mamá que mi mamá está aquí. Así que he aprendido dos días aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿iz frío? ¿Cuándo trabajaste aquí? ¿Cuándo trabajaste? ¿Qué hora? ¿Cuándo trabajaste en fin de año? ¿Histo? No, en los demás jefes, no, 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 porque ya no trabajaste aquí. Porque ellos quieren hacer otro lugar, así que solo trabajaste aquí. Ay, no. Mi padre, me he's been with all of them in the middle of the day. Ya, he was in the middle of the day. Do you work with all of your girls, or maybe the young ones or the old girls? All girls, yes. Yo puedo estar con todos de ellos, pero ahora creo que conozco muchas de las chicas, somos muy cercanas. No somos como, ah, yo conozco, y yo conozco su nombre. Tenemos una muy cercana. Muy impresionante. Debería estar con ellos, conozco, y yo soy una espécie de empiezo, si me gustó mucho. ¿Podría decir algo con ellos, con la habilidad de conectar con la chica y otras? Creo que ella tiene los capacidades que hacen ellos y que pueden hacer de otros cosas porque me da physicalmente para tratar de aprender algo nuevo. y muchas veces es para la escuela y que ellos necesitan saber sus habilidades o algo pero cuando la gente intenta explicarles es como, no, no y entonces es como, ok, yo lo hago y yo sé que algunos de ellos o algunos de ellos ellos aprenden cómo leer aquí para nosotros no saben cómo leer pero es difícil pero a veces para ellos es difícil para hacerlo así que no todos los que nos enseñan cómo aprender es bueno para ellos para ellos sí bien lo gumbans lo que le apriva a este sí lo que le daban 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 Most Americans don't know about walkers, they don't know about the conditions here. What would you say to the American who wants to help your walkers? I think that you don't have to maybe help spend money. Sometimes they think that you can... What is your account? You have money and you can give, you know? But I think that you need to be here and come here and know them. And really have a connection with them so you can really know what is going on here. So, yeah, I will invite them to come here and know them. I think it's the best way. Have you ever asked how many chairs come to my country like Europe? Yeah, we come now from Spain. Hi, Julie. And it's good to be here in, let's say, or not? On Wednesday, Thursday? Thursday. Yeah, yeah. We won't be here. Yeah, we won't be here. Well, she's normally from Spain. She wants to be a volunteer. And she comes here. So, I think it's good. She can have another thing here in Mexico. Another... Well, for me, I do everything through Mexico. Not that we have this like as a reality. Yeah, you know, like... Now, I don't know the people are good at all. The people have money. No. And this is something that I like to love for me. And... Very good experience. All day. Not much to be here. Thank you for having met you today. I wasn't expecting... We didn't know what to expect when we came here. It's a little bit of a madhouse, but that's normal. But the girls are beautiful. They're very special. We care for them. We love them. So, we wanted to share them. You know, care for them. It's a little bit hard to say sometimes. But we totally care for them. We wanted to come again and spend more time with them. So, thank you for doing what you did. And we're going to continue to support this world. Thank you so much for doing this also. Because it's not easy for someone to do... Somebody to fight your heart. Yeah, to do your heart. Exactly. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Come on! You get ready! That's a lot. How are you? You get ready? Two, three! Whoo! 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 It's a big tunic! It's a big tunic! Honey! Music 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 No, 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 no.